Festival solidario para ayudar a los afectados por las inundaciones en la ciudad de La Plata, sábado 6 de abril, 16 horas, Roques a Espeña y Mitre. Artistas confirmados y se siguen sumando. Estamos necesitando alimentos no perecederos, pañales para niños y adultos, elementos de limpieza, lavandina, guantes de látex. Ayudemos a los afectados por las inundaciones en La Plata, sábado 6 de abril, 16 horas, Roques a Espeña y Mitre. Organiza Archivo Cultural.